Si te vas, no te esperas, no te vas a dar un cambio Me ruedas y mis pies de sanzas otra vez se quedan por tu encanto Camino me llevas, me llevas a parar, yo corro y tropiezo con mi infinidad Deseo tu persona traigada, tu forma de ti involucrarme Como canta en su zona, como ustedes Más de regalo, serás de regalo, regalas de que yo soy Me parece un pígado a tu corazón, como a todo más sincero voy yo Si te vas, me llevas, me llevas, me llevas, me llevas, me llevas Más de regalo, no te vas, me llevas, me llevas Me ruedas y me das otra oportunidad a este amor, un viajero Aunque pareces ser bastante irrealidad Podría repetir Si creo que sigo me alegro y es soñar Me llevas en suelo de inseguridad Despertos me voy alrededor de tu zona de aquí Y me contrate No lo que escucho a mi zona No lo que escucho a mi zona No lo que escucho a mi zona